¿Un muchachito tan guapo tiene que saber bailar? Es muy fácil solo dejarte llevar por la música, por el ritmo. Le estás poniendo alcohol a tu café. ¿Y qué tiene, Flor? ¿Le pongo un piquetito a mi café para que me sepa mejor nada más? Pues, no deberías. ¿Y qué tiene? ¡A ver, qué tiene! Tiene como que es muy temprano para que estés tomando, ma. ¿Y qué tiene? ¡A mí me gusta hacer así! ¿Qué tiene, eh? No tiene nada, ma. Yo solo decía, pero no es para que te molestes. Perdón. Yo mejor ya me voy para la escuela. ¿Y ese regalo? Es para Moisés. Mi novio. Hoy cumple 17. ¿El cumple de Moisés? ¿Por qué no me habías dicho? No se me ocurrió, ma. Pero ya me voy porque se me hace tarde. Nos vemos. ¡Mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Mira, te traje esto! ¡A ver! ¡Espero te guste! ¡Órale, qué chido es una gorra! ¡Gracias! Y mira, también te traje esta pulsera para que la tengamos juntos. ¡Gracias, mi amor! Pero mi mejor regalo es que tú seas mi chava. Te amo, Flor. Yo también te amo. Sí. Me llegó un mensaje de tu mamá. ¿Es un video? ¿Mi mamá? A ver. Sí. Ay, muchas felicidades, Moisés. Un pajarito me dijo que hoy es tu cumple y tenemos que celebrarlo. Te espero en la casa para cenar y consentirte. ¡Feliz cumpleaños! No entiendo por qué mi mamá te mandó ese video. Pues, yo me llevo muy bien con mi suegra. Seguramente quiso tener una atención conmigo. Ay, nosotros ya aquí de malvibrosos, ¿no? Sí. Eso debe de ser. Bueno, ya me voy a mi salón, ¿vale? Te voy en el receso. Sí, te amo. Yo más. Bye. Moisés. Muchas felicidades. Jennifer, tú y yo ya no somos nada desde hace mucho. Lo sé. Pero que ya no seamos novios no significa que yo me olvide el día de tu cumpleaños. Y que no pueda felicitarte como los compañeros de salón que somos. No me gustaría tener problemas con Flor. Ahora ella es mi novia. Mira, tú y yo terminamos bien y tampoco me gustaría tener ningún problema contigo. ¿Vamos juntos al salón, amigo? Sí, vamos. Parece que hoy te levantaste muy quisquillosita y todo te molesta de mí. ¿Que si le pongo piquete a mi café? Malo. ¿Que si felicito a tu novio por su cumple? Malo. Bueno, ma, no es que me molestara. Solo que en tu vida fue un poco raro. Raras tus narices. Sabes que Moisés me encanta. Me encanta para ti. Me encanta que sea tu novio. Y desde un principio yo acepté su relación porque es un chavo muy mono, muy agradable, ¿no? ¿O les puse un pero? No, mami. Siempre fuiste muy buena onda con Moisés. Solo fue un detalle que quise tener con él, felicitarlo e invitarlo a cenar para que esté bien contigo. Sí, mami. Perdóname. Solo que es algo que no me esperaba, pero muchas gracias por ponerte tu parte para que Moisés y yo estemos bien. Me voy a servir otro traguito para la digestión. Te lo aviso. Por si te desagrada, te levantes de la mesa. No, mami. No pasa nada. Sí, mamá, no te preocupes. Yo le digo a Moisés. Él lo va a entender. Lo importante es que tú te sientas mejor. Está bien. Sí, yo te llamo mañana para saber cómo pasaste la noche. Que descanses. Adiós. Hola, ma. Hola. ¿Hablabas con la abuela? Sí. Fíjate que no se siente muy bien y pues entonces no va a poder venir a darte tu abrazo de cumpleaños. Ay, no importa, ma. Lo primordial es que la abuela se alivie y ya después la veo. Sí. Ay, qué cansancio. Ya me voy a casa de Flor. ¿Cómo? Si yo te quiero celebrar. Ya lo sé, ma, pero pues ni la abuela va a poder venir. Mejor lo dejamos para cuando la abuela se sienta bien, ¿te parece? Está bien. Vete a celebrar a casa de tu novia. Pero no llegues muy tarde. No, ma. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te disfruta. Gracias, te amo. No llegues tarde, yo a ti. Un pajarito me dijo que tu pastel favorito es el de zanahoria. zanahorias. Muchas gracias, señora Vanessa. Eres un muchacho muy bien parecido. Y hasta ahora te has portado muy educado. Ya le dije a mi hija que me encanta su relación. Sí, yo amo a Flor y soy muy contento de ser su novio. Bueno, voy a poner algo de música para que bailen porque esto es una fiesta, ¿no? Voy a llevar los platos. Mi hija es un aguafiestas, pero baila conmigo. Yo no sé bailar, señora. Yo te enseño. Faltaba más. No, qué pena. Qué pena ni qué nada. Un muchachito tan guapo tiene que saber bailar. Es muy fácil solo dejarte llevar por la música, por el ritmo. Señora, ¿no? El baisón no era parte de la lección, pero son cosas que pasan por el baile. También me gustó. A mí no, y será mejor que hagamos como que esto nunca pasó, señora. Ay, qué bueno que regresas porque ya me tengo que ir. La fiesta apenas está empezando. ¿No tienes por qué irte? Es que quedé con mamá de llegar temprano a la casa y no quiero que me relañe. Sí, vamos. Te acompaño afuera. Hijo, ¿cómo te fue? Bien, ma. Ya me voy a dormir. Mañana me tengo que levantar temprano. Está bien, que descanses. Buenas noches. Se la van a pasar regañándote todo el tiempo porque mi bebé llora, porque hay un bebé a hacer. Es muy fácil. Solo dejarte llevar por la música, por el ritmo. No. 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 No voy a decir nada por respeto a la señora. Tampoco quiero causarme un problema con Flor y por algo que no va a volver a pasar. Por la sonrisita me imagino que recibiste un mensaje de tu noviecito. Sí, es Moisés. Me puso buenos días y que me quiere mucho. ¿No le contestes? Ma, pero ya leí el mensaje. Puede creer que lo quise dejar en vista y se puede molestar. Pues mejor. Así se va haciendo la idea de que ya no vas a andar con él. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo no quiero y te olvidas de él inmediatamente. Pero, ¿qué te pasa, mamá? Ayer estabas muy contenta de que Moisés fuera mi novio. Pues ya no. Tú misma viste lo majadero que se portó cuando se fue. De seguro, ahora va a empezar a aflorar su verdadera personalidad y no quiero que te lastime. Moisés no está así. No seas inocente, Flor. Ese muchacho es más grande que tú. Ni tanto. Solo me lleva dos años. Sí, tú apenas tienes 15 y él tiene 17. Ya no va a querer andar solo de manita sudada contigo. Y tú eres tan ingenua que eres capaz de aceptar entregarte a él. Y no voy a permitirlo. Mamá, por favor. ¡Por favor, un cuerno! Termines esa relación porque la terminas antes de que vaya a desgraciarte la vida. Pero yo lo quiero. Porque eres una tonta que se dejó un dulzón en el oído para estar dispuesta a hacer lo que él te pida. Así que me obedeces porque donde me entere que lo sigues viendo, te mando a vivir con tu tía Mexicali. ¿Lo oíste? No puedes separarme de Moisés, mamá. Ya no me discutas. Yo estoy velando por tu virtud. Dejas de ver a ese muchacho y punto. Está bien, mamá. Voy a dejar de ver a Moisés. ¡Gracias!